Bienvenidos a la Biblioteca Central, doctor Arturo Roy, para celebrar dos acontecimientos de relevancia para la comunidad universitaria. Hoy se inaugura el Espacio Progresar, con computadoras de escritorio enviadas desde el programa Conectar Igualdad y gestionadas por la Secretaría de Bienestar de Loncullo. Estas computadoras están destinadas a todos, a todas los ciudadanos universitarios. Y en este marco se inaugura la Sala Tecnológica Isabel Piñeiro, en homenaje a la directora del Sistema Integrado de Documentación desde 1997 hasta 2010. Cuando Isabel inició el Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas, junto con Paco Martín, nos convocó a todas las bibliotecas de la universidad para trabajar en conjunto. Y desde entonces, por suerte, y nos sentimos muy acompañados por esto, por la gente que está, hemos podido avanzar en distintos ámbitos y distintas formas. Hoy estamos más trabajando en conjunto todavía que antes con otras secretarías y demás, y resultado de eso es lo que vamos a presentar hoy. Cuyo Espacio Progresar es un programa de contención, es un programa de acercamiento, es un programa de compañía, es un programa de fortalecimiento y es un programa de vinculación. Estas 70 computadoras no están acá, están distribuidas en todo el campo, en el campo de la universidad y en el campo de San Rafael, finalizan nuestro plan de conectividad, tenemos que ser unas computadoras abiertas a los estudiantes. Hemos buscado tratar de tener un criterio federal, creo que estamos cumpliendo con el espíritu de Espacio Progresar y de esta entrega, y bueno, espero que sea muy provechoso y que también que sea, no sé si el inicio, pero bueno, un refuerzo a la relación entre la Secretaría de Bienestar, la biblioteca y la Secretaría de Academia. A través de esta instrucción federal, desde la Secretaría de Bienestar, tuvieron también la visión para poder construir estas articulaciones, estas fuentes entramadas de sentidos con acceso a lo digital. Yo celebro que aquí se esté dando el nombre a este espacio de Isabel Piñeiro, porque eso va a ayudar a que la gente que no la conoció sepa quién fue Isabel Piñeiro y quién es Isabel Piñeiro. Y que la impronta y que lo que es hoy el sistema integrado de documentación a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo, a nivel nacional, es gracias a los grandes aportes que hizo ella con sus equipos.